Grupo Cero, Televisión Hola, programa 30 Número 30 Hemos llegado al número 30 de Poesía más Poesía Y para ese número 30 hemos elegido a dos mujeres poetas Muy bien ¿A quién presentamos, Cruz? Vamos a presentar a Rosalía de Castro y a Claire de Lupi Nuestra poeta invitada La poeta grande Gracias Y comenzamos presentando a Rosalía de Castro Vamos a abrir la presentación con un escrito de ella Que habla de lo que era ser escritora en aquellos tiempos Dice Ser escritora ¡Qué continuo tormento! Por la calle te señalan constantemente Y no para bien Y en la calle murmuran de ti Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes Te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto Te llaman bachillera Dicen que te escuchas a ti misma Que lo quieres saber todo Si guardas una prudente reserva ¡Qué fatua! ¡Qué orgullosa! Te desdeñas de hablar Como no sea con literatos Si te haces la modesta Y por no entrar en vanas disputas Dejas pasar desapercibidas las cuestiones con que te provocan ¿En dónde está tu talento? Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación Si te agrada la sociedad Pretendes lucirte ¿Quieres que se hable de ti? No hay función sin tarasca Si vives apartada del trato de las gentes Si pasa eso Es que te haces la interesante Estás loca Tu carácter es atrabiliario e insoportable Pasas el día en deliquios poéticos Y la noche contemplando las estrellas como Don Quijote Las mujeres ponen de relieve Hasta el más escondido de tus defectos Y los hombres no cesan de decirte siempre Que pueden que una mujer con talento Es una verdadera calamidad Que vale más casarse con la burra de Balam Y que sólo una tonta Puede hacer la felicidad de un mortal varón Que las mujeres deben dejar la pluma Y repasar los calcetines de sus maridos Si los tienen Y si no Aunque sea los del criado Cosa fácil es para algunas Abrir el armario Y plantarle delante de las narices Los zurcidos pacientemente trabajados Para probar Que el escribir algunas páginas No les hace a todas olvidarse De sus quehaceres domésticos Únicamente alguno de verdadero talento Pudiera Estimándote en lo que vales Despreciar Necias Y aún erradas Preocupaciones Pero ¡Ay de ti entonces! Ya nada de cuanto escribes es tuyo Se acabó tu numen Tu marido Es el que escribe Y tú la que firmas Por lo que a mí respecta Se dice muy corrientemente Que mi marido Trabaja sin cesar Para hacerme inmortal Enfadosa preocupación Penosa tarea Por cierto La de mi marido Que costándole a un trabajo Escribir para sí Tiene que hacer además Los libros de su mujer Pero ¿Cómo creer que ella Puede escribir tales cosas? Una mujer A quien ven todos los días A quien conocen desde niña A quien han oído hablar Y no andaluz Sino lisa Y llanamente Como cualquiera Puede discurrir Y escribir cosas Que a ellos No se les han pasado Nunca por las mientes Y eso que han estudiado Y saben filosofía Leyes Retórica Y poética Imposible No puede creerse A no ser Que viniese No puede creerse A no ser Que viniese Dios A decirlo Muy bien Muy bien Bueno habría que ver Si realmente ha cambiado ¿No? ¿Cómo? Pero te estona la muchacha Sí Dicen que es la primera Bueno lo dice ella La primera Feminista ¿No? Sí Dicen de feminista Es de indicativa Bueno pero te estona También hace relato ¿No? Es una poeta Relata lo que está ocurriendo Sí Habla Exactamente Porque sabes He visto una cosa Que me sorprendió Cuando Simón de Beauvoir Publicó el segundo sexo En la calle Cuando fue un ¿No? Fue un acontecimiento Literario Y impactante Pues le tiraban piedras Mujeres le tiraban piedras En la calle Llamando a la puta ¡Uuuh! Que fuerte Digo que Sí, sí Es que cuando la mujer Se hace así ¿No? Con esa sabiduría Que tenía Rosalía Y eso Pero suena bien A un francés ¿No? De puté A los castellanos Si en gallego A los castellanos No sé Bueno seguimos Este texto Lo tomé De un artículo De Alejandra Menaza De La mujer del siglo XXI Y luego He trabajado Un texto De Mauro Arminio Para Digo porque Tiene La última obra Es en En castellano Pero Tiene obras Las otras obras De poesía Son Bueno En gallego Menos la primera Que también Es en castellano En la madrugada Del 24 de febrero De 1837 En una casa Del Camino Nuevo Doña María Teresa De la Cruz Castro Y Abadía Hija del mayorazgo Del Pazo De Erretén Da a luz En el mayor De los sigilos A una niña Bautizada A las pocas horas Con los nombres De María Rosalía Rita Doña María Teresa Era hija De un hidalgo Don José De Castro Salgado Propietario Del Pazo De Erretén Donde Rosalía Vivirá Ciertas épocas Trasladándose A Santiago Con varios meses De antelación Dando a luz A ocultas En esa ciudad No inscribiendo A la niña Como hija suya Y dejándola Los primeros años Al cuidado De familiares paternos Doña Teresa Castro Quedaba Amparada En su honra La condición Eclesiástica De José Martínez Viojo Impidió Que éste Pudiera Reconocerla Legalmente E hiciera Pública Su paternidad Ocultada Durante mucho Tiempo Bajo la indicación De que el padre De la autora De Cantares Gallegos Era un seminarista Digo Todavía hay artículos Que no Dicen que no se conoce O que Por mandato Del padre Es cuidada Por sus tías Paternas Teresa y Josefa Hasta Que En fecha Desconocida Doña Teresa Se hace cargo De su hija Que pasa A vivir A su lado Es decir Que es la familia Del padre Pero que es la familia Del padre Que se ocupa Como que el padre No la puede reconocer Pero la familia Igual acepta Que es su hijo Que es cura Es un acontecimiento Dentro de todo Está genial Es bastante Sí, sí Que se las arreglaron No la tiraron No La hubiese podido tirar Y no la tiraron Pero mira que condiciones Para ellas Para ellos Es como No, pero digo No sé si También no sé Si se enteraba mucho Porque era que Era que iría en un sitio Era que iría en el otro Digo, de alguna forma La aceptaban No es que era Bueno Era rechazada En el sentido Que tenían que ocultarlo Hacerlo Que no saliese a la luz Pero Ni siquiera la escribieron No Le escribieron Pero como Inclusa Sí Y ni siquiera No estaba en la inclusa Entonces no No tiene numeración Porque no estaba No viene de la inclusa Ah, documento No tiene numeración Sí, una cuidadora Una Alguien que trabajaba Sí En la casa de ellos La que la llevaba Quizás Pero Pone que no venía De la inclusa Que no tiene número Pero que es eso De la inclusa La inclusa es donde Llevan a los niños Sí Como Los expositos Bueno Ella dice Que se enteró Como a los 13 años Claro A lo mejor Ahí fue ¿De quién era su madre? No Su madre la llevó A vivir con ellos Desde los 5 años y medio O así Pero Que le revelara Que era hija De un sacerdote Pues Según yo le iba Y que la madre Estaba enamorada De ese sacerdote Supongo que sí Porque Que romántica Porque Porque sí Ella También se hace cargo De ella Digo Si no No sé Si lo hubiese querido Sí La reconoce En el ámbito familiar Claro Pero es tan parada Pero no puede declararla En público Porque Iría contra el mandato De la iglesia Que no quería Se ver Renunciar Claro Igual Perdían también Relaciones Y digo Que no es Claro ¿En qué año nace? 1837 1837 Es muy al principio del siglo XIX Sí Que digo Que es muy moderna Porque en esa época Es la cuendaria De la del 65 Claro Digo 30 años antes Soy de 56 Bueno Dice Que Por mandato del padre Eso ya está La instrucción de la niña Debió de ser esmerada Para la época Y el medio Cuando hacia 1850 Se traslada con su madre A Santiago de Compostela Y comienza a frecuentar La vida cultural De la ciudad Posee una cultura Suficiente Para alternar En el liceo De la juventud Donde presencia Donde su presencia Y alguna de sus actividades Están comprobadas Dice Debió de cursar Algunos estudios En la sociedad económica De amigos del país En última instancia Rosalía pudo En edad muy temprana Conocer correctamente El francés Dibujar con soltura Tocar el piano Y la guitarra Y cantar con afinación Los datos escuetos Que se conocen De esa juventud Compostelana Apenas confirman Algo más Que su paso Por el liceo De San Agustín Sociedad recreativa Y cultural En la que Según algunos biógrafos Fueron leídos Sus primeros poemas Durante veladas poéticas En las que participaron Eduardo Pondal Aurelio Aguirre Y Luis Rodríguez Según González Según González Besada Es fama Que a los 15 años Tomó parte De una función teatral Que para fines benéficos Organizó la sociedad Liceo de Santiago Y a los 17 Desempeñó el papel De protagonista De las Rosamunda De Gil y Zarate Arrebatando al público Que la arrojó Flores Y palomas Durante toda su vida Conservó Rosalía Pasión por el teatro Parece que escribió Una obra Teatral Titulada La romana Que llegó a terminar De la existencia De Rosalía En Santiago Apenas quedan Anécdotas O hechos comprobados La monotonía De la vida provinciana Rota solo Por las veladas Del liceo Las estadías Más o menos Prolongadas En especial Los meses de verano En padrón Y algunos datos Confirmados Por sus cartas Uno de ellos Es su testimonio Sobre el año Del hambre En Galicia Dice así Voy a contarte Lo que presencié En Santiago En el tristísimo Invierno De 1853 Año fatal Para Galicia En el que el hambre Hizo bajar A nuestras ciudades Como verdaderas Como verdaderas Sordas De salvajes Traían En nuestras plazas Y calles Bandas De infelices Hambrientos Que de puerta De la vida Y van demandando Pan para sus hijos Moribundos Para sus mujeres Extenuadas Por la miseria Y lo duro De la estación Un mes antes De que Rosalía Se traslade A Madrid Cerca de Compostela Junto al monasterio De Conso Se celebra Un banquete De solidaridad Entre estudiantes Y obreros Diez años Después De los fusilamientos De Carral Con las que Culmina La represión Del levantamiento De Santiago De 1846 En el clima De inquietud Que presidía 1856 Se celebra Un acto Más romántico Que político Digo Que lo de Los fusilamientos De Carral Es que hubo El levantamiento En Galicia Que se sumaron Me parece Que más provincias Y el general Narvaez Mandó Vale Mandó A no sé Qué otro Alguien Y Digo La Vale Ah por eso Tiene una calle En Madrid Mataron Mucha gente Y la La pago Si matas A más gente Te pone En una calle No Y nada Está en la plaza Bueno Nada Que digo Que Que también Vivió tiempos Que no era Solo Si no era Guerra Pero Que pasó De una vida Tranquila Dice En Santiago Que pasaba eso Que ella estaba Un poco Que había políticamente Claro Ella no estuvo En eso que pasó Pero digo Que eso Que se celebra Ya participó De actividades Que tenían que ver Con celebrar Que Bueno Que había Una reivindicación De Galicia Digo Porque era contra La represión Y como Reivindicando Galicia Lo que pasó Bueno Rosalía Vinculada A las principales Figuras Del banquete De Conso No debió De permanecer Al margen Del movimiento Que los impulsaba A principios De 1857 Aparece Su primer libro De poemas La flor En lengua Castellana Con notorio Influjo Del romanticismo Claro El romanticismo En pleno El ímpetu Es pronenciano La adjetivación Propia Del movimiento Ya sentado La ambientación Lánguida Inundada De tristuras Despertaron En Munguía Un periodista Y escritor De la época Crítico literario Una exaltación Que tomará cuerpo En la reseña Del libro Que hace En la Iberia Que era un periódico Progresista De la época Hemos de sospechar Que en ese momento O inmediatamente antes Es cuando ambos Se conocen La relación Entre ellos Se consolida Al año siguiente Y contraen Matrimonio En la iglesia Madrileña De San Ildefonso En 1859 Nace Su primera hija Nueve años después La segunda Y entre 1868 Y 1877 Otros cinco hijos Madre 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 Cinco hijas Y dos Uno Creo No sé si Bueno Nosotros murieron Jóvenes Sí Bueno Ella murió Con 48 años Con 48 años Sí Dicen que tenía Salud delicada No sé Si siempre O por lo menos La última época Pero También que era fuerte Después de casados Comienzan los viajes Y trasiegos De los Murguía Parece que él Le mandaban A diferentes cargos En varios sitios Dice Unas veces El marido solo Otras Acompañado Por la poeta Que también pasa Breves temporadas Con su madre Hasta 1862 Fecha En la que Fallece la madre Dice En 1863 Escribe El opúsculo Poético A mi madre Y ese mismo año Escribe Cantares gallegos Cantares gallegos Y desdichadas En el seno De un ambiente Moderno Que perciben Como ajeno Un año después Se publicó Su obra narrativa Más conseguida El caballero De las botas azules En 1867 Novela misteriosa Y fantástica Que conecta Con lo mejor De su labor lírica En 1880 Publica Follas novas Y en 1881 La novela El primer loco Tiene alguna novela más Pero bueno Digo que no la nombran tanto En 1871 Murguía Es nombrado Jefe Del archivo General De Galicia Y se traslada Entonces La familia A la coruña Desde entonces Rosalía No volverá A salir De su tierra Residiendo En el estrobe En la casa De los Hermida De Castro Para luego Pasar a Iria A la casa De la matanza Donde moriría El 12 de julio De 1885 Dice Rosalía Fue presa De una endeble salud Aunque su fuerte carácter Le hizo recobrar Fuerzas Ante la adversidad Antes de la llegada De Munguía Las hijas Cumplieron La orden De su madre Que fue enterrada En el cementerio Aledaño De Iria Y dice Que es el cementerio Al que había cantado En Folas Novas Y que manda quemar A las hijas Los papeles El marido Cuando llega Ya ha muerto Y las papeles Que había escrito Inéditos Y cartas Lo mandó quemar Eso dice El marido Dicen que a las hijas Las mandó antes De que llegase el marido Cuando llegó el marido Y había A ella Le mandó a sus La hija Rosalía de Castro Mandó Que quemaran Todos los papeles Inéditos Y las cartas Y cuando llegó El marido Que no estaba Cuando murió Ya estaba Ya habían cumplido El deseo De la madre Claro Porque el marido Era un enamorado De la obra de ella ¿No? Parece que sí Por lo menos ¿No? El principio Hizo para Sí Digo Además Me parece Dicen que fue El que juntó Los poemas En las orillas Del zar Y armó O ayudó a armar Digo Que como que Impulsó un poco Para que Él creía Así ¿De qué murió Se sabe? Dicen que Por las Lo que escriben Los médicos De aquel entonces Los médicos De ahora Dicen que Debió de ser Un cáncer De útero Que estuvo Ahí Dicen que Estuvo en balnearios Y Haciendo locuras Pero que no La aliviaba mucho Hasta que Ya al final Pues murió Por lo menos Murió en su casa En un lugar De Conocido y Odeada De sus hijos Que el marido No estaba Es decir Que eso hacía tiempo Que estaba enferma Sí Es decir Que murió joven Y además ¿No? Los últimos años Debía de estar ahí Sí Bueno El hijo pequeño Debe de tener 8 o 10 años Cuando murió Porque es el pequeño ¿No? Que se murió Hay uno pequeño Que se murió Que ella vivió No sé si es una niña O un niño Pero No sé Había un niño Por ahí A lo último Me parece que la última Es una niña Y el anterior Es un niño Sí Bueno Hay uno que se murió Hay uno que se murió Sí Cuatro puntos Cuatro puntos cardinales Desde los cuatro puntos cardinales De nuestro buen planeta Joven Peso a especie A sus múltiples arrugas Miles de inteligencias Poderosas y activas Para ensanchar los campos De la ciencia Tan vastos ya Que la razón se pierde En sus frondas inmensas Acuden a la cita Que el progreso les da Desde su templo De cien puertas Obreros incansables Yo os saludo Llena de asombro Y de respeto llena Viendo como la fe Que siguió un día Hacia el desierto Al santo Anacoreta Anacoreta Hoy con la misma venda Transparente Hasta el humbrar Del imposible Os lleva Esperad y creed Crea el que cree Y ama con doble ardor Aquel que espera Pero yo En el rincón Más escondido Sinten bien Más hermoso De la tierra Sin esperar A Ulises A Ulises Que el nuestro Naufragado en la tormenta Semejante a Penélope Tejo y destejo Sin cesar Ni tela Pensando que esta Es el destino humano La incansable tarea Y que ahora Subiendo Ahora bajando Unas veces con luz Otras a ciegas Cumplimos nuestros días Y llegamos más tarde O más temprano A la ribera Subamos a la vida En su cárcel De espinos Y rosas En su cárcel De espinos Y rosas Cantan y juegan Mis pobres niños Hermosos seres Desde la cuna Por la desgracia Ya perseguidos En su cárcel Se duermen soñando Cuán bello Es el mundo cruel Que no vieron Cuán ancha La tierra Cuán hondos Los mares Cuán grande El espacio Que breve Su huerto Y le envidian Las alas Al pájaro Que traspone Las cumbres Y valles Y le dicen ¿Qué has visto Allá lejos Golondrina Que cruzan Los aires Y despiertan Soñando Y dormidos Soñando Se quedan Que ya son La nube flotante Que pasa O ya son El ave ligera Que huela Tan lejos Tan lejos Del nido Cual ellos De su cárcel Ir Lejos Quisieran Todos Parten Exclaman Tan solo Tan solo Nosotros Nos quedamos Siempre ¿Por qué Quedar Madre ¿Por qué No llevarnos Donde hay Otro cielo Otro aire Otras gentes Yo En tanto Bañado Mis ojos Les miro Y guardo Silencio Pensando En la tierra ¿A dónde Llevaros Mis pobres Cautivos Que no hayan De ataros Las mismas Cadenas Del hombre Enemigo Del hombre No puede Libraros Mis ángeles La égida Materna Oh, qué bueno Folas Novas Hojas Nuevas ¿Vas a leer En griego? No Es un poema Que encontré En castellano Ese es el Segundo libro Después El tercero Después de Cantar Es gallegos Lo escribió También en gallego Y luego se tradujo En castellano Más ve Que mi corazón Una rosa Es de cien hojas Y es cada hoja Una pena Que vive Pegada A otra Quitas 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 Unas Quitas Dos Penas Me quedan De sobra Hoy Diez Mañana Cuarenta De soja Que te deshoja El corazón Me arrancaras Si las arrancaras Todas Cuando pienso Que te fuiste Negra Sombra Que me asombras Al pie De mis cabezales Vuelves Haciéndome Mofa Cuando te imagino Ida En el mismo sol Te asomas Y eres estrella Que brilla Y eres el viento Que azota Si cantan Tú eres Quien canta Si lloran Tú eres Quien llora Y es el murmullo Del río Y es la noche Y es la aurora En todo Estás Y eres Todo Para mí Y en mí Tú moras Ni me abandonarás Nunca Sombra Que siempre Me asombras Mayo largo Mayo largo Todo Cubierto De rosas Para unos Telas De muerte Para otros Telas De bodas Mayo largo Mayo largo Fuiste Corto Para mí Contigo Vino Mi dicha Tornose Contigo A huir Me pareció que es una poesía Que pega un salto Que ya ha crecido en estos En las orillas del sal Es otro tipo de poesía Dicen que no hablan las plantas Dicen que no hablan las plantas Ni las fuentes Ni los pájaros Ni el onda con sus rumores Ni con su brillo los astros Lo dicen Lo dicen Pero no es cierto Pues siempre cuando yo paso De mí murmuran y exclaman Ahí va la loca soñando Con la eterna primavera de la vida y de los campos Y ya bien pronto Bien pronto Tendrá los cabellos canos Y ve tan blando Aterida Que cubre la escarcha El prado Hay canas en mi cabeza Hay en los prados escarcha Mas yo prosigo soñando Pobre, incurable sonómbula Con la eterna primavera de mi vida Que se apaga Y la perene frescura de los campos y las almas Aunque los unos se agostan Y aunque las otras se abrazan Astros y fuentes y flores No murmuréis de mis sueños Sin ellos Cómo admiraros Ni cómo vivir sin ellos Aún otra amarga gota En el mar sin orillas Aún otra amarga gota En el mar sin orillas Donde lo grande pasa deprisa Y lo pequeño Desaparece o se hunde Como piedra arrojada De las aguas profundas Al estancado légamo Vicio, pasión O acaso enfermedad del alma Débil a caer Débil a caer Vuelve siempre en la tentación Y escribe como escribe En las olas en la arena El viento en la laguna Y en la neblina el sol Más nunca nos asombra Que trine o cante el ave Ni que eterna repita Sus murmullos el agua Canta pues Oh poeta Canta Que no eres menos Que el ave Y el arroyo Que armonioso Se arrastra Creyó que era eterno Tu reino En el alma Creyó que era eterno Tu reino En el alma Y creyó Tu esencia Esencia inmortal Más si solo eres nube Que pasa Ilusiones que vienen y van Rumores del onda Que rueda y que muere Y nace de nuevo Y vuelve a rodar Todo es sueño Y mentira en la tierra No existes Verdad Una tipa muy culta Que había leído De filosofía De política Que estaba súper bien Con referencia Ahí al texto Del principio Que leíste Porque claro Los centros Solamente había hombres Los cultos eran En aquel entonces Como siempre Tienen que buscar Una marcha Una de las biografías Decía Que tenía muchos Errores de ortografía Y bueno Puede ser Claro Por eso Puede ser Pero que era súper culta Gracias Y sí Su poesía Es una poesía Con mucho contenido Sí Seguimos un poco Ahora vamos a hablar Un poco de su obra Que como no Traje poemas De los cantares gallegos Y con las novas Pues traje un poco Un texto Que hablan De su obra Los 37 poemas Que contiene Cantares gallegos Son a primera vista La interpretación De las costumbres Socioculturales Galaicas Y la exaltación De la belleza Geográfica Y folclórica Que conmovía La autora Cantos Vaugas Vaugas Queixas Sospiros Serans Romerías Paisajes Debesas Pinares Soidades Ribeiras Costumbres Todo aquelo En fin Que por la súa forma E colorido E digno De ser cantado Todo O que tuvo Un eco Una voz Un runido Por leve que fose Con tal Que llegase A conmoverme El libro Está concebido Como un conjunto Cerrado Que se inicia En el primer cantar En el Unas voces Anónimas Solicitan A la protagonista La rapaza Alegre De los cantares Medievales Que entone La alabanza De la tierra Gallega Concluye el libro Con otro poema De cierre Donde la misma Protagonista Pide disculpas No demasiado Satisfecha Con el resultado Porque Ella misma Lo dice No es mucha La gracia Que tiene El mayor Número De composiciones Está destinado A cantar Estampas Costumbristas O tipos gallegos Claramente Identificables Como el gaitero Arrogante Y galán La romería De Nosa señora De barca El enfado De una moza Con su santa Que la reprende Y no quiere enseñarla A bailar De carácter Costumbrista E irónico En segundo lugar Los poemas De amor Con estructuras Dialogadas Semejantes A las aldabas Y cantares De amigo Medievales Delicadamente Teñidos De ternura Para evocar Amores misteriosos Y furtivos También hay Algunas canciones Donde apunta El desamor Y la desesperanza El juego Del galanteo Engañoso Los hay también De leve Contenido satírico De vigorosa Denuncia Contra la injusticia De visceral Clamor De odio Contra Castilla Despectiva Con el emigrante Gallego Castellanos De Castilla Por ejemplo Es en su crudeza En su cruda dureza El trayazo Más desaforado De la literatura Española Como denuncia Es carnecimiento Y cólera Por un lado Por otro No debe olvidarse Una característica En la que insistirá Rosalía En folias novas Se trata De un cantar De enamorada La dimensión Amorosa Cobra En ese Airamiento De la denuncia Una altura Doblemente profunda Además De la exaltación De Galicia Expresada Por esa soledad Que en el corazón De la joven Solo nutre Contra Castilla Amá la ley Que te tengo Amá la ley Que te tengo Será algo así Sonó así La palabra Hay cantares Que reflejan La marginación Y la marginalidad De Galicia De la clase rural Y campesina Famélica Y desposeída De todo Junto a ellos Complemento Ineludible Restallan Como luminarias Los poemas De saudade Y despedida De la tierra Rosalía Y los demás poetas Popularizantes Del momento Devolvían A la literatura Lo que es suyo Hacían poema Algo que una vez Lo fue Y que se conservó Degradado Unas veces En cantar O romance Revitalizado Otras Durante siglos En bocas De cantoras Y mozos De viejas Y muchachos ¿Puede mucho? Candente está Candente está La atmósfera Candente está La atmósfera Explora el zorro La desierta vía Insalubre Se torna Del limpio arroyo El agua cristalina Y el pino Aguarda inmóvil Los besos Inconstantes De la brisa Imponente silencio Agobia La campiña Solo el zumbido Del insecto Se oyen Las extensas Y húmedas Sumbrías Monótono Y constante Como el sordo Estertor De la agonía Bien pudiera Llamarse En el estío La hora Del mediodía Noche En que Al hombre De luchar Cansado Más que nunca Le irritan De la materia La impotente Fuerza Y del alma Las ansias Infinitas Volver Oh noches Del invierno Frío Nuestras viejas Amantes De otros días Tornad Con vuestros Hielos Y crudezas A refrescar La sangre Enardecida Por el estilo Insoportable Y triste Triste Lleno de Pámpanos Y espigas Frío Y calor Otoño O primavera ¿Dónde? ¿Dónde Se encuentra La alegría? Hermosas Son las estaciones Todas para el mortal Que en sí Guarda la dicha Más para el alma Desolada Y huérfana No hay estación Rizueña Ni propicia Hay una tristeza ¿No? Sí En los ecos Del órgano O en el rumor Del viento Uno En los ecos Del órgano O en el rumor Del viento En el fulgor De un astro O en la gota De lluvia Te adivinaba En todo Y en todo Te buscaba Sin encontrarte Nunca Quizás Después Te ha hallado Te ha hallado Y te ha perdido Otra vez De la vida En la batalla Arruda Ya que sigue Buscándote Y te adivina En todo Sin encontrarte Nunca Pero sabe Que existes Y no eres Vano sueño Hermosura Sin nombre Pero perfecta Y única Por eso Por eso Vive triste Porque te busca Siempre Sin encontrarte Nunca Yo no sé Lo que busco Eternamente En la tierra En el aire Y en el cielo Yo no sé Lo que busco Pero es algo Que perdí No sé cuándo Y que no encuentro Aun cuando sueñe Que invisible Habita En todo Cuanto Toco Y cuanto Veo Felicidad No he de volver A hallarte En la tierra En el aire Ni en el cielo Aun cuando sé Que existes Y no eres Vano sueño Cuando sopla El norte duro El norte duro Que el viento Debe ser ¿No? Del norte Cuando sopla El norte duro Y arde En el hogar El fuego Y ellos Pasan por mi puerta Flacos Desnudos Y hambrientos El frío Hiela Mi espíritu Como debe Helar su cuerpo Y mi corazón Se queda Al verles Ir sin consuelo Cual ellos O preso Y triste Desconsolado Cual ellos Era niño Y ya Perdiera La costumbre De llorar La miseria Seca El alma Y los ojos Además Era niño Y parecía Por sus hechos Por sus hechos Viejo ya Experiencia Del mendigo Eres precoz Como el mal Implacable Como el odio Duro Como la verdad Ya duermen en su tumba Las pasiones Ya duermen en su tumba Las pasiones El sueño De la nada Es pues Locura Del doliente Espíritu O gusano Que llevo En mis entrañas Yo solo sé Que es un placer Que duele Que es un dolor Que ha atormentado Alaga Llama Que de la vida Se alimenta Más sin la cual La vida Se apagará A través del follaje Perenne Era por eso A través del follaje Perenne Que oír Deja rumores Extraños Y entre un mar De ondulante Verdura Amorosa Mansión De los pájaros Desde mis ventanas Veo El templo Que quise tanto El templo Que tanto quise Pues no sé decir Ya si le quiero Que en el rudo Va y ven Que sin tregua Se agitan Mis pensamientos Dudo Si el rencor Adusto Vive Unido Al amor En mi pecho Nos dicen Nos dicen que se adoran La aurora Y el crepúsculo Nos dicen que se adoran La aurora Y el crepúsculo Más entre el sol Hunda entre las sombras Del sol El tibio rayo Si de lo eterno Están las que el hombre Inventa Más Lo decía Juan Ramón Jiménez De la poesía popular Y Manuel Machado Algunos De cuyos poemas Corrían en vida suya De boca en boca Como anónimos Y populares Se burlaba irónico Tal es la gloria Guillén De los que escriben Cantares Oír decir a la gente Que no los ha escrito Nadie Dice Que con Rosalía Ocurrió igual Estrofas de sus poemas Son cantadas Y recitadas Por el pueblo gallego Atribuyéndolas Al amplio acarreo Poético De los siglos Miña terra Miña terra Terra Donde meo crie Terriña Que tanto quero Que quiero tanto Figueiriñas Que eu plante Cuatro versos Que ya han pasado A la colectividad Sin nombre de autor Cantares gallegos Es Galicia Y por eso Puede ser titulado En sentido restringido De épico Y es Galicia También por su frescura Entendiendo acaso Ahí por frescura Cierto candor juvenil Dirá Luis Cernuda Precisamente Por esa frescura Y ese candor Por su acarreo Folclórico Y su afirmación Religionalista Los cantares Han gozado De una difusión Que Folas Novas No ha tenido ¿Más por más? Sí Abrilían en la altura Brillaban en la altura Cual moribundas Chispas Las pálidas estrellas Y abajo Muy abajo En la callada selva Sentías en las hojas próximas A secarse Y en las marchitas hierbas Algo Como estallidos de arterias Que se rompen Y huesos Que se quiebran ¿Qué cosas tan extrañas? ¿Qué cosas tan extrañas? Finge Una mente enferma Tan honda era la noche La oscuridad tan densa Que ciega la pupila Si se fijaba en ella Creía ver Brillando Entre la espesa sombra Como en la inmensa altura Las pálidas estrellas ¿Qué cosas tan extrañas? ¿Se ven en las tinieblas? En su ilusión Creyose Que por el vacío Envuelto Y él Queriendo hundirse Y girar Con los astros Por el celeste piélago Fue a estrellarse En las rocas Que la noche ocultaba Bajo su manto espeso ¡Oh! De este mundo En la comedia De este mundo En la comedia eterna Viene mi van Bajo un mismo velo En vueltas La mentira Y la verdad Por eso Al verlas el hombre Tras del mágico Zendal Que vela la faz De las entrambas Nunca puede adivinar Con certeza Cual de ellas La mentira O la verdad Adivínase Adivínase El dulce Y perfumado Calor primaveral Los gérmenes Se agitan En la tierra Con inquietud En su amoroso afán Y cruzan Por los aires Silenciosos Átomos Que se besan Al pasar Y herve La sangre juvenil Se exalta Lleno de aliento El corazón Y audaz El loco pensamiento Sueña Y cree Y cree Que el hombre Es Cual los dioses Inmortal No importa Que los sueños Sean mentira Ya que al cabo Es verdad Que es venturoso El que soñando muere Infeliz El que vive Sin soñar Pero que a prisa En este mundo Triste Todas las cosas Van Que las domina El vértigo Creyérase La que ayer Fue capullo Es rosa ya Y pronto Agostará Rosas y plantas El calor estival Porque las rosas Son del mes de mayo Es antes del verano rabioso El verano las agostas Las agostas Las secas Ya no mana La fuente Se agotó El manantial Ya no mana La fuente Se agotó El manantial Y al viajero Allí Nunca va Su sed A pagar Ya no brota La hierba Ni florece El narciso Ni en los aires Esparce Su fragancia Los lirios Solo el cauce Arenoso De la seca Corriente Le recuerda Al sediento El horror De la muerte Mas no importa A lo lejos Otro arroyo Murmura Donde humildes Violetas El espacio Perfuman Y de un Saus El ramaje Al mirarse En las ondas Tiende En torno Del agua Su fresquísima Sombra El sediento Viajero Que el camino Atraviesa Humedece Los labios En la linfa Serena Del arroyo Que el árbol Con sus ramas Sombrea Y dichoso Se olvida De la fuente Ya seca Te amo Porque me odias Te amo Porque me odias Te odio Porque me amas Secreto Es este El más triste Y misterioso Del alma Mas ello Es verdad Verdad dura Y atormentadora Me odias Porque te amo Te amo Porque me odias La poesía Siempre se adelanta Bueno También es la selección Que hizo Cruz Sí Bueno Pero Estaba en Rosalía Sí Sí Bueno Pero que habrá Otros poemas Donde habrá Otras cosas Folasnovas Es un libro Poético Subjetivo Interno Íntimo Reñado Por un pesimismo Radical Que dificulta El acceso Popular No hay muñeiras Ni elogios De rianseiras Ni exaltaciones Melancólicas De la tierra Con esa punta De masoquismo Visible En una recordación Atenazada Por suspiros Porque la Presentificación De esta tierra Lejana No es un simple Recordar Por recordar Sino acicate De la ansiedad Y ahondamiento De la sensación De desamparo Para terminar Convirtiéndose En campo Abonado Para el gemido Entre cantares Gallegos Y folasnovas Se ha producido Un silencio Poético De 17 años Anda 17 años Sin escribir Bueno No Pero sí Publicó novela Entre medias Publicó novela Pero poesía No Folasnovas Enriquece La literatura Gallega Deja el idioma Gallego Apto Para la expresión No ya de motivos Folclóricos O nacionalistas De lo que había Antecedentes Sino de sentimientos Personales De la intimidad Propia De la violencia Radical Del grito Contra la injusticia La tensión La tensión Del clamor Cobra potencia En Rosalía Gracias al recurso Doble En la estructuración Ya apuntado Reúne en una misma voz Dos angustias Que se refuerzan Y potencian La una a la otra La protesta Y la denuncia Se hacen No desde un personaje Abstracto O desde la poeta Sino desde la mujer Desde una mujer Que sufre Las secuelas De la situación Política Y social gallega La falta de tierra La escasez De trabajo La sumisión Y dependencia Del tradicional Caciquismo De Galicia La obligada Emigración Del hombre De este modo El poema Refuerza su grito Porque en última Y primera instancia A la vez Es una canción De enamorada Que grita Amargamente Su desolación Sobre todo En la postrera Parte del libro Las viudas Dos vivos Y las viudas Dos mortos Las viudas De los vivos Y las viudas De los muertos La presencia De los recaudadores De impuestos Que arranplan Con los míseros En seres Desde los bueyes Hasta el pote Y las mantas De la cama La desprendida La despedida De los hombres Que han de emigrar Dejando mujeres E hijos En situaciones Límites Que en ocasiones Desembocan En la locura O el suicidio Los huérfanos Y las mujeres En medio De su soledad Su angustia Y su desgarramiento Y la injusticia Que asesina Pero que antes Provoca Un torrente De ira Arranca De la pluma Rosaliana Poemas Violentos Y agresivos El ejemplo El ejemplo mayor Es ese De Asusticia Polamán Donde la protagonista Embargada Desahuciada Con los hijos Muertos De hambre Clama A los jueces Primero Y luego Ante Dios Al no ser Escuchada Por nadie Enarbola La hoz Y derrama La sangre Del victimario En el alma Llevaba Un pensamiento En el alma Llevaba Un pensamiento Una duda Un pesar Tan grandes Como el ancho Firmamento Tan hondos Como el mar De su alma En lo más árido Y profundo Fresca Brotó De súbito Una rosa Como brota Una fuente En el desierto O un lirio Entre las grietas De una roca Aplausos 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 ¿Tengo un poema más? Tengo un escrito Yo tengo un poema A ver En mi pequeño huerto Para cerrar Cuando quieras Bueno En mi pequeño huerto Uno En mi pequeño huerto Brilla La sonrosada Margarita Siempre limpia A semejanza De las almas Blancas Que en vano Quienes Quieren Ennegrecer La envidia Dos Cuando llega diciembre Y las lluvias Y las lluvias Y las lluvias Abondan Ellas con las acacias Tornan a florecer Tan puras Y tan frescas Y tan llenas De aroma Como aquellas Que un tiempo Con fervor Adoré Loca ilusión La mía Es en verdad Bien loca Cuando mi propia mano Onda Tumba Tumba Les dio Y ya no son aquellas En cuyas hojas Pálidas Deposité Mis besos Ni yo La misma soy Hay un poema De otro poeta Que es el río El que pasa Y no es Nunca el mismo Y ya con las flores Sigo Quedaba una última parte De Las orillas Del Sar La primera edición De Las orillas Del Sar Apareció En 1884 En Madrid El amor romántico Altera totalmente Sus fundamentos En Rosalía Desde su primer libro Está presente El tema del desengaño Y de la mujer engañada El amor carnal La sexualidad libre Vista como pecado Solo puede acabar En dolor En abandono De la mujer Leve y frágil El amor es visto Como concepto Metafísico No en su aplicación A la existencia diaria Al motivo concreto De una mujer Como en Becker El matrimonio El matrimonio es Ya desde Folas novas Un estado opresivo Para el hombre Y para la mujer Concepción trágica Del amor Visto como felicidad Inalcanzable E imposible Fuente de amarguras Engaños Y espejismos La religiosidad Es también Un tema clave Desde el recuelo De ideas romántica Recibidas como tópicos La flor Al desenlace En las orillas Del sar Las referencias Y alusiones A la religión Muy abundantes Más que en cualquier Otro poeta Del periodo Están vividas Como experiencia Personal Pero no forman Un sistema coherente Y se mueven En la ambigüedad De las incertidumbres La venda De la fe Celeste Por ser Un don del cielo Que algunos No poseen Y que impide Ver la realidad Que hay Abismo arriba Y fondo No Que hay Abismo arriba Y en el fondo Abismo Ante la angustia Del espíritu Invadido por preguntas Como ¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La ciencia Nada responde El alma arrodillada Interroga Al cielo Y al infierno A la vez Hay un lindo poema ¿No? La Santa Escolástica Es precioso Digo que es muy largo Y no lo traje Pero Digo Está a las dos mil y una Si quieren Está lindo leer ¿Y las dos mil y una qué? Las dos mil y una noches Es una revista de poesía Que está en internet www.lasdosminunanoches.com Que ahí también Hay poemas de Rosalía de Castro Otros poemas ¿Es en verdad? ¿Es verdad lo que ves? Señor Entonces Piadoso y compasivo Vuelve a mis ojos La celeste venda De la fe bienhechora Que he perdido La venda de la fe Ayuda a sobreponerse De la angustia Aunque Rosalía La admita Sabiendo Que es la gran mentira Porque la duda Siempre resulta Más poderosa Cuando de una alma Tea En la profunda Oscuridad Medrosa Brilla un rayo De fe Viene la duda Y sobre él Tiende Su gigante sombra En el primer poema Uno de los primeros Que leíste Dice No existe Es verdad ¿No? Sí No existe Es verdad Claro No existe Dios Yo voy un otro día Si no Así Hay cielo Hay De verdad Hay Dios Hay Dios Bueno Dice que sí Pero dice que no Hay poesía Duda Hay poesía Claro Los poemas De las orillas Del sar No son en muchos casos Logrados de expresión Ni la perfección De su léxico Alcanza la suavidad Expresiva De Becker Pero eso Es precisamente Rosalía La tensión El poema Como resultado De devastadoras Tirazones Internas Que se reflejan No tanto En el lenguaje Aunque su gallego Está más asentado Que su castellano Cuando En los ritmos De verso Y estrofa La poesía Rosaliana Dice Polen Con la adopción Del grupo Métrico Irregular Anuncia La poesía Moderna La de nuestra época En que son Tan frecuentes Las soluciones Métricas Semilibres En que el poeta No se sujeta A una disposición Precisa Y siempre idéntica De los metros Y de las rimas En ese sentido La métrica De Rosalía Es realmente La de una Precursora E incluso La de una Revolucionaria ¡Bravo! Esto de Mauro A ver Sí Pensaba Perdón Pensaban Que estaba Ocioso Pensaban Que estaba Ocioso En sus Prisiones Estrechas Y nunca Estar lo Ha podido Quien firme Al pie De la brecha En guerra Desesperada Contra sí Mismo Pelea Pensaban Que estaba Solo Y no Lo estuvo Jamás El forjador De fantasmas Que ve siempre En lo real Lo falso Y en sus visiones La imagen De la verdad ¡Bravo! 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 Sí Voy a leer Un escrito De ella Que no Es buena A ver Cómo rompe Acá Con la poesía Es de Lieders Que es un escrito Es un fragmento ¿Qué le decís Lieders? No No sé Ah Lieders Lo miré Pero mal Como los contos Alemanes Pero es como Una reivindicación Digo Por lo que entendí Oh No quiero Seguirme A las reglas Del arte Pensamientos Son vagabundos Imaginación Errante Y mi alma Solo se satisface De impresiones Jamás Ha dominado En mi alma La esperanza De la gloria Ni he soñado Nunca Con laureles Que oprimiesen Mi frente Solo cantos De independencia Y libertad Han balbucido En mis labios Aunque alrededor Hubiese sentido Desde la cuna Ya El ruido De las cadenas Que debían aprisionarme Para siempre Porque el patrimonio De la mujer Son Los brillos De la esclavitud Yo Sin embargo Soy libre Libre Como los pájaros Como las brisas Como los árboles En el desierto Y el pirata En el mar Libre Es mi corazón Libre Mi alma Y libre Mis pensamientos Que se alza Hasta el cielo Y desciende Hasta la tierra Soberbio Como el luz Bell Y dulce Como una esperanza Cuando los señores De la tierra Me amenazan Con una mirada O quieren marcar Mi frente Con una mancha De oprobio Yo me río Como ellos Se ríen Y hago En apariencia Mi iniquidad Más grande Que su iniquidad En el fondo No obstante Mi corazón Es bueno Pero no acato Los mandatos De mis iguales Y creo Que su hechura Es igual A mi hechura Y que su carne Es igual A mi carne Hasta aquí Rosalia de Castro Vamos a presentar Ahora A la poeta invitada Del grupo cero Claire de Lupi Marcian Buenas tardes Gracias Muchísimas gracias Por reconectarme Con la poesía Claire de Lupi Nace En Orán La más española De las ciudades De Argelia El 17 de julio De 1948 En 16 días ¿No? Cumplirá años ¿No? Exactamente 70 años Felicidades Felicidades ¿Y cuánto tiempo Te quedaste en Orán? 11 años 11 años Dora Niñez Entonces vuelve a Francia Digo Va Se va a vivir luego a Francia Cursa la carrera de lengua y literatura española En la Universidad Paul Valéry de Montpellier Francia Vive en Madrid desde 1971 Es española Desde 1974 Ah, antes que tú Sí Fue más rápido Fue más rápido Muy joven Pero ellos no lo siguen Y antes que tenían nacionalidad francesa Sí ¿Quieres seguir teniendo? Sí, no, tienes doble nacionalidad Estudió en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 Desde su fundación En 1981 Pertenece al taller de poesía Coordinado por el poeta Miguel Oscar Menaza Desde 1980 Dirige la Academia de Idiomas Aula 0 Idiomas Donde enseña francés Desde 1980 Participó en varias películas dirigidas por el doctor Miguel Menaza Participó en varias exposiciones de pintura del Grupo 0 Tradujo al francés al poeta Miguel Oscar Menaza Bueno, perdón, ahí dice traduce Gracias Traduce, sí Sigue haciendo Bueno, sí, vale No la jubilemos Sí, por favor Pero como va a narrar lo que ya está publicado Sí, sí, sí Podría entender Pero quería Desde 1980 Tradujo el verdadero viaje Pequeña historia Yo pecador El amor existe y la libertad La poesía y yo La maestría y yo El hombre y yo Poeta condenado La patria del poeta Leantos del exilio Y al sur de Europa Un aplauso Gracias a la obra Gracias a la obra Fabuloso Que el público francés pueda leer La poesía de Menaza también en su idioma Sí Traducido por Leopoldo de Luis Una traducción excelente Pero además ha traducido a varios poetas franceses Algunos poemas Claro Algunos poemas de Paul Valery De Baudelaire ¿De quién más? De Aragón 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 Un libro de francés traducido Muy bien Las traducciones de Claire Bueno de Claire y con la participación de Cruz Están circulando mucho en internet Hay muchas leyes Además Vamos viendo que lo publican ahí en la página de poesía Grupo Cero Y de ahí la gente lo va tomando y circula en otras páginas Están circulando muy bien Lo hemos traído aquí en alguna ocasión Hemos visto la diferencia de traducciones también Hay que seguir Hay que seguir La traducción es apreciada Go dirige la revista bilingüe La Poesía C'est la santé La santé C'est la poesía Con Clemence Lunís Desde el 2012 Bueno bien A ver Hay que seguir Hay que seguir Publicó en numerosas revistas de poesía Publicó con otros autores Talleres de poesía La mujer del siglo XXI Así que en actas de los congresos internacionales del Grupo Cero Además Es autora de Tierra de Amantes 1998 1998 Y huracanes dormidos 2013 Publicado en España Ambos por la editorial Grupo Cero Recibe en Francia el premio Jean-Michel Walser 2001 2001 por Amour de tous parts 2002 publicado en Les amis de la poesía Los amigos de la poesía En una revista francesa ¿Qué es ese? Francesa ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Un premio? Era un grupo de poetas que publicaban el Poemier de Plano El poemario de Plano Viento De autores que no son conocidos Y me pidieron poemas y me dieron el premio El título es un verso de Pablo Menaza Amour de tutpaj Amour por todas partes Hoy es el cumpleaños de Pablo Un aplauso para Pablo Bueno, a ver, te escuchamos Bueno, he traído un poco de cada poema Son 20 minutos más o menos Pero me dice Bueno, bueno, bueno Empecemos, empecemos Me dice Poesía Entro por penumbras del alma Donde despega mi canto Mareada por la espera Mareada por la espera Espero que un verso quiebre la tristeza Un verso Un murmullo Algo de música para el alma Claro oscuro Viví olvidada de mí Matanza de espejos rotos Sol quemándose las alas Primera sección Era la primera sección La segunda Por menores del incendio Con epígrafe Frase quebrada entre tus brazos Deje la huida Muy bien Por menores del incendio El epígrafe Tope contra la piedra de tu soledad Choque brutal Primera chispa Zosobrada En ausencia Solo puedo cantar Palabras que caen sin rumbo Dibujan un camino Bueno en el acento se nota que es francesa Pero en la poesía no La poesía es universal No, pero digo que hay veces que es como si Ah, adiós A lo mejor la manera de estructurar el poema No sé Es una lectora de poesía española Claro Y de hacer eso Claro En penumbras del alma decía De la carne hicimos un canto Del pavor un vuelo En la parte de temblores Hay un epígrafe de René Char Siento nacer mi aliento nuevo Y acabar mi dolor Deja de huir y se acaba el dolor Rumores del tiempo Un indecible arrebata de mil silencios su música Ella siempre humana Me empujo a mí misma Me atosigo Maldita pereza Maldita desgana de vivir Ella espera No tiene prisa Teje sus caminos de palabras Desgarrada Serena Poesía Siempre humana Qué bueno Me comí los puños Me comí los puños Y dejé la libertad Qué libertad Con el vacilante puente de tu mirada Me comí los puños La rabia La infancia Y volví al poema Muy bien La libertad alzó el puño Siento Qué poema Y la calle sin tu rostro Es un mar en invierno No conocí la pena Hasta perderte No perdí los sentidos Mas pasaron las borrascas Por mi casa lejana Los estribos no perdí No perdí el monso respiro de los días Mas me perdí en un mar de mentiras No perdí el aliento al borde del abismo Pero sí perdí por un instante El sabor del pan El calor del sol El gusto del beso Creo que era por la muerte de mi padre Alumbramiento Por los ojos de tus ojos Veo pasar Temblar una mujer Su parecido conmigo es tan extraño Tan extraña su habla Que despega mi rabia La intento matar Quiebro sin piedad sus alas Clavo su alma Por tus palabras Se desliza serena Desesperada Una mujer Se me caen las manos Se me cae la vida Ella Dulce Alumbrada Habla Bajo cenizas Recuerdas Recuerdas el boquete Que abriste en mi alma Ahí está Bajo cenizas A veces te hablo Me dejo llevar por tu ritmo Te dejo sacar de mi cuerpo Quejas del amor Son desgarrados Los sonidos del alma Sísifo Podía soñar Cuando te agarra de la garganta Esa sombra mortal Ese sabor ayer que enigrece todo No lo olvides Sísifo En el fondo de su desgracia Podía soñar Trepaba la oscura montaña Oscuro el negro corazón Oscuro el dolor Recorriendo su cuerpo Trepaba como bestia Los flancos de la bestia Paso de plomo Traspaso de plomo Es su propio corazón Lo que arrastra Esa bola plomiza Es su propia vida Sísifo trepaba Entre silencios Levantaba hasta lo alto De la montaña Su plomizo corazón Ennegrecido de rabia Lo empujaba Gota, gota Hacia arriba Hacia la nada Sísifo Plomizo hermano En que sueñas Por los recodos De tu tormenta vida Que pájaros Levantan el vuelo Por tu alma Se deshoja en mi boca Un grito Se deshoja en mi boca Un grito Palabras ahogadas Por la carne Y las batallas Se deshojan detrás de mi Instantes sin vivir Muertos Por temor a la vida Casi hemos terminado con esto Temblor la muerte Hoy No me alcanza Ni tu voz Algo tiembla Contra la vida Aullando Temblando Antes de no poder más Escribo Menos mal Paisaje Después de la tormenta Vendrá Vendrá a golpear Tu corazón Ese viento Adverso Pero no Inmutarás Tu vuelo Porque tu vuelo Lleva al país Sin viento Vendrá el granizo Y las lluvias Huracanes Que recuerdan A la muerte Pero seguirás Volando Por lo alto Sin descanso Porque aún No ha de acabar Tu vuelo Arrancarás De la noche Luces sin brillo Levantarás Andanzas Caminos Y aún Seguirás volando Volando Se asegura El vuelo El viento Se hace fuego Y el fuego Volando Alegrará Para siempre Las oscuridades De tu canto Tierra de diamantes Tierra de diamantes De 1998 Tenía 50 años Quería que salga Para el día De mi cumple Pero para mi 70 Pero para mi 70 Pero para mi 70 Bueno, si Si quieren Para mi 70 Tienes un montón de Un ámbro ¿Puedo leer uno en francés Chiquiti O dos Puy de silence Tu regardes Tus manos Se parecen A mis manos Cinco dedos Que dejaron Huir el tiempo Que da aún La nebulosa De tu piel Carne abierta Tiempo abierto A la vida No Poso Es el pozo ¿No fue escrito En español? Me parece que no No me acuerdo Pero igual No hablamos Ya A ver No todos Algunos están Escritos en francés Pero Hay algunos De este libro Que igual Si Escriban Del español Al francés Y ahora De francés Al francés Amor de toutes parts Et l'ultimo L'absence Tant de fois Tu as mis Entre le vide Et moi Des paroles Un silence La ponctuation Du temps J'étais Sans le savoir Ouverte A marée Au vent A l'absence La ausencia Entre el vacío Y yo Tantas veces Pusiste Palabras Un silencio Puntuación Del tiempo Yo Era Sin saber Abierta A las mareas A los vientos A la ausencia Que es En francés O en español Cuando escribe Poesía Y En La mayoría Del tiempo En español Pero Me gusta mucho Escribir En francés Y creo Que Es diferente Es muy diferente Porque Me dejó Más Escribir Creo No sé La verdad Ahora tengo Un inédito En francés Porque Me pidieron De De ahí Otro libro Pero Lo envié Y Entretanto Se murió La poeta Que Dijía Todo eso Y lo pienso Para mis 70 años Sacar Del ordenador Antes de que Lo borde Muy bien De huracanes Huracanes Dormidos Que es Del 2013 ¿No? Sí Está atrás Sí Unos poquitos Claro ¿Te gusta menos? ¿Te gusta menos Que el otro? Son poemas Más largos Sí Son poemas Más largos Y Hay unos Que son Menos Elegí Los que estaban Más cerca De 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 La poesía Que hablaban De la poesía Los de amor Un poco El censor Y París Una estrella Desnuda Es muy largo ¿No lo vas a leer? Yo vine aquí Para que me lo hicieran Bueno Sí Claro Hay Algunos Palabras De la noche Aprendí De la noche A cerrar Los ojos A pasar Las páginas Sin vuelta Atrás Me aconsejaron Bajar La guardia Huir Del huracán Rezar Y pensar En el cielo Cuando crucé Mi camino El deseo Todo fue vano El huracán Me gusta Con su delirio De besos Y el deseo Mucho Mucho Más que el cielo Eso es cierto Fui a un retiro espiritual A los 15 años Y decía el cura Cuando vais por la calle Y cruzáis un chico Rezar Y pensar en el cielo Le dedico Le dedico A la tentación Ahí le está Dedicado Es el cura De una mente Muy calentudiente Fíjate No parar De mirarnos Ahora me acuerdo Se la pasaba Rezando Rezando La apasionada Fuga De las cosas Tiene un epígrafe De Enrique Molina Y no hay remedio Andan los días De tu busca Corazón Contra el cielo Ensombrecido Lucha el hombre La fiebre Reina Sobre su pecho Enardece Su pan Oscurece Su alma Entontecido Retrocede Entrechoca Sus dientes Y sus mandíbulas Esbozan Sobre el tiempo Extraños Pájaros Sin alas Que devoran El aire El silencio Entorpece Su vuelo Encadena Su vida La madurez No es la muerte Tiene un epígrafe Es un verso De Miguel Oscar Menaza Nos da los títulos En el taller Y tiene un epígrafe Dice No crecer Para no morir No impide morir Frente al invierno Que acecha Puertas Y ventanas Abiertas Sujeta Por tenues Hilos Al porvenir Desparramada Por las soleadas Del tiempo La vida Es inagotable Hoy La luz De las palabras Recorre tu piel Cogerán al vuelo El verso caído Algo de mí Se aleja De mí Algo de mí Atropella Mi alma Algo Se exponde Que nunca Volverá Aunque Caduque Mi piel El intenso Murmullo Seguirá su camino La poesía no muere La poesía no muere La poesía no muere La poesía no muere Vivo Encadenada Encadenada estoy Al tic-tac Incansable Del reloj Al vaivén De las horas Sobre mi piel Vivo Encadenada Tus manos Que en mí Desencadenan La vida A mis propias Palabras Vivo Encadenada Llaves Certeras Para la libertad A ver El de París El de París El de París El de París Lo puede leer Clemence El de París Bueno De acuerdo Lo puede leer ¿No lo tienes francés? ¿No lo tienes francés? No Creo que lo tradujé Pero Es uno escrito París Una estrella desnuda París Gota efímera Te crees inmortal No eres Tus orgullosos monumentos Ni arcos triunfantes Ni elíseos campos Trazados Para dioses Ni el obelisco soberbio Robado al desierto No eres Tu torre Desafiante Desafiando las nubes Ni tus puentes De orilla Orilla Del cena Enamorada de ti misma Entregada a tu gloria pasada A tus mil años de vida Eres Sin siquiera saberlo Millones de palabras al viento Hermanos humanos Que después de nosotros vivirán Susurran los ahorcados Mientras Villon El poeta extranjero En su propia ciudad Abandona para siempre Tus calles ingratas Muere de sed Cerca de la fuente Ardiente como el fuego Me muero de frío En mi país Estoy en tierra extranjera París No eres de piedra Eres las lágrimas de Gargantúa Inundando tus calles Los pasos del sabio Moten Llegando de Aquitania Sus ensayos bajo el brazo Para el rey de Francia He aquí un libro de buena fe Lector Soy yo mismo La materia de mi libro Bajo tus techos París El sabio Descartes Piensa Escribe Y fundamental Y fundamental Pienso Luego soy Mientras Cirano El poeta A la luna Intenta llegar He aquí Molière Parísino De pura cepa Y su ilustre teatro Burlándose a sus anchas Del devoto Del ábaro Del médico Ni del enfermo Se apiada Imaginario Lo considera La gauche Foucault Lúcido Y cínico Advierte al lector Ni el sol Ni la muerte Se pueden mirar Fijamente Y si se quiere casar Amigo Sepa que buenos Matrimonios hay Pero ninguno Delicioso Así que quien vive Sin locura No es tan sabio Como se cree No menos lúcido La bruyère Que por tus calles Observando al hombre Se tensió Hay gente Que habla un rato Antes de haber pensado París París Ya lo ves No eres de piedra Eres de letras Y si no me crees Mira Entre tus murallas Nació Colosal Y censurada De mano De Diderot D'Alembert Y Voltaire La enciclopedia Eso sí Que es un monumento Ya viene La revolución Caen Las viejas Piedras De la bastilla Pero Sade Sigue preso Y escribiendo Ves Eres de palabras Una revolución Sigue A otra Un escritor A otro Víctor Hugo Con su leyenda De los siglos Quiere verlo todo Sentirlo todo Escribirlo todo Frase a frase Construye de nuevo Notre Dame Frase a frase A tus miserables Da vida Por fin Y viene Viene caminando Viene caminando Desde lejos Le esperan Desde hace siglos El hombre De las suelas De viento Rambo Nos arrastra Con él En una temporada En el infierno A otro tiempo A otro tiempo Apollinaire Su cerea Rimbo Pasan los días Y pasan las semanas Mas Ni tiempo pasado Ni amores vuelven Bajo el puente Mirabó Corre el senac Está por nacer El surrealismo En las terrazas De tus cafés París Se reúne Breton Aragón Soupo Todo miente Lector Reza su manifiesto París Lo ves No eres de piedra Aunque tus calles Se puedan invadir Los carros de guerra Ocupar tus plazas Siempre habrá un poeta Para escribir Sobre las paredes Que te visten La palabra Libertad Y así lo escribe Y va Sobre las alas De los pájaros Y sobre el molino De las sombras Escribo tu nombre Y por el poder De una palabra Empiezo de nuevo Mi vida ¿Ves? París Puedes desnudarte De tus piedras De tus orgullosos Monumentos Puedes desnudarte De ti misma Ahora Ven Ven conmigo Prepárate a volar Con el gran altasor Despegaremos De un jardín Uno de tus jardines París Ven Leamos juntos A Préver El amable poeta Despeguemos juntos En un beso Miles Y miles Y miles De años No bastarán Para decir El pequeño segundo De eternidad Donde me besaste Donde te besé Una mañana En la luz Del invierno En el parque Monsurri En París En París Sobre la tierra La tierra Que es un astro ¿Lo ves? ¿Lo ves, París? No eres de piedra Eres la voz De tus poetas Eres, París Una estrella desnuda ¡Bravo! ¡Bravo! Está bien Qué bueno Acá nos dejó El recorrido Son los poetas Los que me senten la vida Qué bueno, ¿no? Era un día Donde en el taller de poesía Menazamos yo A cada uno Un título Y a mí Me dio Ese Y la aproveché Esa vez Esa vez Es del futuro Muy bien ¿Tienes otro? ¿Qué quieres ver? Algún inédito Inédito Que de 2013 Algo Pero ese Si lo puede leer Cruz El equipo Lo encontré Era para un cumpleaños De Amelia Pero ahora ha sido leyendo Muchos Todos los libros De Amelia Para salir Por Entonces seguramente Es un cadáver Exquisito Versos de Amelia Pero Se titula Peligrosos Puntos suspensivos Capaces de vivir Que es un verso De amenaza Y el epígrafe Es de Amelia Yes Amanezco de nuevo Giro sobre mis días Aún vivibles No basta con abrir la boca Y quedarse con todo por decir Incipiente como una enfermedad Socavada en la piel Trémula Trémula Arde la palabra Te puede y te abraza Enardece el campo de batalla Deriva en puntos suspensivos El poder que la repudia Por encima del mundo que la niega Balancea sus manos inmensas Se tambalea Desmorona sus alas Mas cae para rebotar Entra con fuerza por las paredes Yertas del desierto compartido Desborda los balcones del cielo Se ata el movimiento inesperado De sus desnudos pies Él, huérfano de sí mismo Embelesado por el viento de la locura Torpe de tanta grandeza Se abre a los sonidos de la vida Al tic-tac asombroso Que vuelve incansable Sobre la llanura de su piel endemoniada Conmovida Rocío de un nuevo mundo Cuando ella estremece sus letras ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues muchas gracias por la visita Espero que el próximo Vengas con otro libro Eso Y con sus 30 años Y con sus 30 años Muchísimas veces Eso es lo que aprendí en español Estoy impresionada por los 30 Las 30 reuniones Ya 30 poetas grandes Y cuando vamos a hacer el libro De poetas Bueno, ya tenemos la revista Ya hemos comenzado Ya por eso Sacando de la revista Está en un año En la calle Este El primer número Antología de poetas españolas Sí, viste Pues se comenta Por algo De momento es el número uno De la revista Poesía más poesía El programa Hemos hecho una revista Y hemos publicado Unos ejemplares en papel Y también está en internet La pueden visitar En la editorial Grupo Cero En la parte de revistas Una revista dirigida por mujeres Y en la televisión Y en el directo Los jueves a las 10 de la noche Pero es verdad Está bien Estaría bien ¿No? Ser una antología De poesía De mujeres Bueno Vamos a sacar los números Cuando estés Sacando Lo que están en los números Ya está Hace varios años Que decíamos Pero ahora ¿Cuántas poetas Vinieron mujeres? Sí, sí, sí Bueno Igual Incluíamos los invitados Los invitados Entre hombres y mujeres Bueno Ya está la señal A seguir Hasta luego Devant la caserne ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!